a la hora de realizar actualizaciones en el access search podríamos agregar un nuevo campo un documento podríamos modificar los campos actuales que ya tenemos o podríamos actualizar realizando algún tipo de acciones lógicas para esto podemos usar la actualización de las de search la sintaxis básica de actualización la tenemos aquí lo podemos hacer a través de un método post donde le vamos a dar el índice vamos a usar la palabra clave de y a continuación el aire pero hay mucho más que podemos hacer entonces si seguimos leyendo podemos ver por ejemplo que para hacer un reemplazo full de todos los campos podemos usar la index api eso quiere decir que podríamos usar también el método put entonces vamos a probar tanto con el método post como con el método put que es lo que podemos hacer ahora entonces voy a irme aquí voy a colocar post voy a colocar entonces mi índice que va a ser pokémon y voy a actualizar el pokémon con ahí de uno voy a irme en body y voy a colocar la siguiente estructura de body vamos a buscar entonces en la documentación en la estructura de body con el método post a buscar por acá y aquí la tenemos entonces para post vamos a tener que pasarle este cuerpo continuación también vamos a tener que usarla para la clave update entonces vamos a hacer esto de una vez que se me estaba pasando justo después del índice aquí está perfecto vamos a copiar esto de una vez y vamos a pegarlo acá ahora que vamos a modificar vamos a decir entonces que el nombre de este pokémon vamos a colocar un nuevo nombre de un pokémon que no hayamos usado antes vamos a colocar ahora y vamos a enviar enviar y con esto el resultado es muy similar a lo que hacíamos con la creación de un nuevo documento en este caso fíjate que nos dan los mismos campos pero en result vamos a ver que el resultado de esto ha sido una actualización que sucede por ejemplo si esta vez no queremos actualizar un campo existente sino que queremos agregar un nuevo campo vamos a colocar aquí por ejemplo algo que sea witness y vamos a colocar por ejemplo algo que diga agua vamos a eliminar ya esta actualización y vamos a enviar y ahora nuevamente nos ha dicho que nuestro pokémon ha sido actualizado e hemos incluido el campo witness entonces todo esto lo vamos a poder comprobar a través de el método get donde vamos a buscar los campos de nuestros pokémones dado un pokémon específico otra forma en la cual podemos hacer actualización es utilizando el método put vamos a volver vamos a subir y vamos a revisar nuevamente el ápiz de indexado entonces si recordamos con el método put tenemos que pasar la palabra clave doc vamos a colocar entonces aquí toc con el número 1 pero si recuerdas aquí no le pasábamos este parámetro que teníamos aquí entonces vamos a eliminar esto y ahora vamos a decir que witness es pero si enviamos nuevamente obtenemos que nuestro pokémon ha sido actualizado pero esta vez lo hemos hecho a través del método put que más podemos revisar vamos a irnos atrás y vamos a ver que también podemos hacer la ejecución de un script entonces si te fijas aquí en este caso nos están dando un ejemplo específico en el cual tenemos un content y unos tags y vamos a pasarle una serie de campos para hacer algún tipo de acción lógica sobre nuestro documento el scripting es ideal cuando queremos realizar acciones lógicas por ejemplo en este caso vamos a agregar count como número 4 a lo que teníamos aquí con inicialmente o también podríamos agregarle a tags en este momento es una raíz que tiene como valor red podríamos agregarle otra tag por ejemplo para lo cual podríamos utilizar esto que está aquí siempre que hagamos esto tenemos que especificar una serie de atributos inicialmente tenemos que decir que vamos a hacer algún tipo de acción lógica para lo cual utilizaremos la palabra clave script luego tenemos que especificar el campo source que básicamente nos va a indicar qué tipo de acción lógica vamos a realizar luego viene el land en la lo que indicaremos será el tipo de lenguaje que vamos a usar para realizar esta acción lógica o este comando customizado por defecto siempre se va a enviar payles entonces si te fijas acá en scripting podemos utilizar diferentes lans el defecto es payles que está específicamente creado para elastic search pero también podemos usar expresión moustache y ya cada uno con un propósito diferente es decir casos en los cuales va a poder funcionar mejor pero por defecto en este caso están enviando siempre el payles y en params pues van a ser entonces los parámetros con los cuales vamos a realizar ese tipo de acción lógica con este ejemplo que estamos utilizando que es bastante básico el ejemplo con el índice pokémon no vamos a hacer acciones lógicas a través de script pero el ejemplo que manejaremos en vídeos posteriores si nos va a permitir realizar eso y vamos a ver a fondo cómo podemos usar script para realizar acciones lógicas sobre los valores de nuestros atributos con esto ya conoces lo básico para realizar una actualización o un update sobre un documento en elasticsearch que nos queda pues verificar que esa actualización se haya realizado evidentemente para eso vamos a utilizar entonces la búsqueda de documentos vamos a buscar todos los documentos pertenecientes a un índice pero también vamos a buscar un documento específico dentro de un índice